¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¿Quiénes son para vos las figuras o los países o los medios internacionales que están conspirando contra Venezuela? En primer lugar los Estados Unidos de América porque jamás van a perdonar que la izquierda representada en el año de 1998 por Hugo Chávez tomara el poder por la vía pacífica en Venezuela y que pudiese iniciar un proceso constituyente con la redacción de un nuevo texto constitucional, con la fundación de un nuevo Estado Social de Justicia y Derecho que tiene errores, que tiene altibajos, pero hay una voluntad política de mejorar y de no reeditar lo que ocurrió en el pasado que fue crimen, que fue terribles injusticias, que fue masivas violaciones a derechos humanos. Uno visita a Argentina, uno visita a Chile, uno visita a Uruguay y escucha a las víctimas, a los familiares, a los desaparecidos, a los torturados, a los asesinados hablar y uno les dice, en Venezuela vivimos idéntico situación pero con la diferencia que ustedes tuvieron dictadores militares pero en Venezuela fue presidentes electos bajo las banderas del social cristianismo y la social democracia que durante los años 60, 70, 80, 90 practicaron el terrorismo de Estado en nuestro país, la masacre, las desapariciones y que nunca fueron presos y que ahora se está buscando a través de la Comisión por la Justicia y la verdad que si haya justicia a través de una ley que se llama la ley contra el olvido. Entonces, tú notas que Venezuela ha sido un buen ejemplo para los pueblos de América Latina en tanto si se puede por una vía pacífica electoral introducir cambios estructurales, jurídicos, políticos, sociales para mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías y ese buen ejemplo tú ves como en cadena se dio posteriormente con la victoria de Lula con la victoria de Kirchner, con la victoria de Correa, con la victoria de Evo Morales con el regreso de los sandinistas a Nicaragua y obviamente con el fortalecimiento de la idea de la integración regional incluyendo a Cuba que siempre fue aislada la Cuba de Fidel, la Cuba de los grandes héroes. Entonces Venezuela pasa de ser ese buen ejemplo para los movimientos sociales de liberación no solo de América Latina sino del mundo con el liderazgo de Hugo Chávez y obviamente se convierte en el mal ejemplo para los Estados Unidos que veía Venezuela no como un país sino como un campamento petrolero cuyas grandes empresas transnacionales petroleras tenían el derecho infinito y absoluto de explotar nuestro petróleo, de llevárselo prácticamente gratis y poder ellos asfaltar sus calles y sus avenidas y hacer la guerra con el petróleo venezolano. Entonces es un tema claramente definido, yo lo he dicho que toda esta perturbación que ha habido en Venezuela por parte de su principal adversario, me refiero a la democracia venezolana que nace a raíz de la constitución del 99, el proceso democrático venezolano que nace a partir de 1999, ha tenido en las élites financieras, militares, de inteligencia de la llamada del complejo transnacional mediático empresarial, industrial, militar estadounidense su principal adversario porque les han quitado todos estos contratos, todos estos negocios petroleros todo este saqueo de nuestras riquezas porque Venezuela no es solamente el país con mayor reserva de petróleo del planeta sino el tercer país con las mayores reservas de oro también estamos entre los cinco países con mayor reserva de gas, de agua, es decir Venezuela es un país privilegiado y dejó de ser el jardín, el patio trasero para ser saqueado y expoliado por los Estados Unidos a partir de una política soberana donde las riquezas naturales de Venezuela son para los venezolanos, para introducir grandes transformaciones sociales entonces sería ese la primera, yo diría el primer gran adversario global sin duda y a partir de ahí se derivan otros que son satélites, tú ves por ejemplo la oligarquía colombiana tú pudieras decir las clases políticas empresariales, oligárquicas, brasileras, chilenas te decía españolas, si te vas a Europa, si salimos de Estados Unidos como principal bloque con estos satélites que te puedo mencionar, pequeños satélites, en Europa es España porque España, hay una clase dominante en España, no solamente quienes pueden estar en la corona sino la clase política que, como yo siempre lo denuncio cuando este sujeto oscuro que se llama Felipe González va a Venezuela y dice que él va a hacer la bisagra para la llegada de la democracia porque allí no hay una democracia, yo siempre es más caro a este triste personaje que habla a nombre de esa oligarquía empresarial española que incluso Rajoy, acompañando a Rajoy que sabemos tiene una tendencia ideológica fascistoide y a todo lo que es los hijos del franquismo como Aznar que apoyaron el golpe de Estado contra Chávez abiertamente, no es que se excusaron abiertamente lo apoyaron y lo financiaron y lo asesoraron, entonces tú España con estos tristes personajes el principal ahora en este último tiempo, porque son testigos que se van pasando, de pronto fue Aznar en un primer momento, Rajoy obviamente con el poder que le da ser jefe de gobierno le da plataforma a todos estos ataques contra la democracia venezolana, no viéndose ellos su propia realidad, donde vemos a una España que expulsa de los apartamentos a familias enteras y luego los lleva a prisión, so pena de no pagar incluso estando ya fuera de sus casas una deuda a unos bancos que ha llevado al suicidio a mucha gente, los llamados desahucios pero no solamente eso, sino la crisis de valores que hay en España, donde tú ves que sale un ministro del gabinete a la cárcel y de la cárcel a su casa y de su casa a la desvergüenza policías, asesinos, criminales y te nombraba el caso de Felipe González como vocero de toda esta charca, un personaje que tiene que ser desenmascarado internacionalmente como un vulgar franquista, es lo que es él, él se presenta como, o se quiso presentar en sus primeros años de político antes de ser presidente, como una figura emergente de la izquierda y así fue adoptada por algunas personas que creyeron en él de buena fe, pero los que sabíamos que era un agente, un agente encubierto del franquismo, porque cuando en el año 74 Felipe González se traslada a la frontera en Francia y se hace el congreso del Partido Socialista Obrero Español para que este sector emergente, supuestamente de cara a la nueva realidad que tendría España con la muerte de Franco, tendría que buscar renovadas bríos y fuerzas. Bajo toda esa excusa, Felipe González con un pasaporte que le da Carrero Blanco, nada más y nada menos que lo hará su ejecutor de la represión franquista, escoltado por agentes de la policía franquista y criminal. Se traslada a la ciudad francesa en la frontera con España para que se realice esa asamblea donde decapitan al liderazgo histórico del PSOE, que era el liderazgo que peleó contra el franquismo, que era el liderazgo que pagó cárcel, que pagó exilio. Ya allí se amoldó ese Felipe González para ser la puerta de entrada a una transición que nunca fue tal, donde España pasó de una dictadura franquista militar, criminal y asesina a una pseudo democracia monárquica con los mismos franquistas que tenían los mejores contratos y negocios, mandando, teniendo los mismos negocios pero también ejerciendo el poder. Y Felipe fue eso. Él llega al gobierno en el año, en los principios de los 80 y todo su periodo de gobierno fue de represión, de asesinato con los GAL, grupos antiterroristas de liberación que él financió, que él pagó, que él armó, que él organizó, donde si te pones a ver apenas un 15% eran nacionalistas vacos, un 20, los que caen muertos casi 30 y todos eran, los demás eran ciudadanos. Era crear el terror en toda esa época criminal y represiva que pareciera fue lo que aprendió del franquismo. Felipe González nunca hizo justicia con los crímenes que cometió el franquismo, nunca reivindicó a los mártires, nunca permitió, como por ejemplo ha ocurrido en la Argentina, como por ejemplo está ocurriendo en Venezuela con los casos de los asesinatos ocurridos en los años 60, 70, 80 y 90, donde se han reabierto todos esos juicios para reivindicar a las víctimas y señalar a los verdugos. Entonces tú ves que este señor, con sus manos bañadas de sangre, corrupto como el que más, un lobista de empresas transnacionales españolas, aparece de vez en vez en todo este tiempo, este año 2015 y parte del 2014, atacando a nuestro país. Entonces tú notas que sería, por un lado, en América, los Estados Unidos obviamente, en Europa, España, porque teme, utilizando el tema venezolano, el ascenso de una izquierda diferente al PSOE y al PP que pueda tomar el poder. Entonces utilizan a Venezuela como también lo utilizan en Colombia, en Brasil, en Chile, en otros países, utilizan el tema venezolano, lo introducen a la fuerza, en la diatriba doméstica política para hacer campaña internamente. Y yo he dicho que hay que respetar la autodeterminación de Venezuela, que es un derecho humano. El derecho de la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano que nace a través de la declaración de Argel en los años 70.